El jugador del chavo El jugador del chavo Fuego cantente del volcán Hacecho de placer Tu modo de vivir Solo pretendes nada más A todos ocultas mi soledad Aquella nena como se mueve Y está bailando la noche intera Si me deparan, si me deparan Porque es el ritmo bien popular Si me deparan, si me deparan Porque es el ritmo bien popular Cuando ya suenan los tamboriles Al son de palmas Como ella baila Formando ruedas Para verla Baila Como ella baila No hay otra igual Formando ruedas Para verla Como ella baila Como ella baila No hay otra igual Para el amigo Burra Y para Chuchi Eso Y los seductores de la noche Dicen Gracias De ti mi amor sin reservas Cántense en tu traición Invítalo al consagrado Para tu vida es tu amor Imaginé un doble juego Cántense en tu traición Hoy todo un vuelo descubierto No quiero verte jamás Aléjate No te voy a perdonar Aléjate Esta falsa no va más Aléjate 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 Sigue, sigue, sigue Sigue Claro que sí Sí señor Al jugador del Chavo Lalo Sí señor Para Clara, para Silvina Para Soledad Son locales Muchachos Vengan a mi casa hoy Que quiero festejar por la amistad Muchachos No me vayan a fallar Conmigo yo les voy a combinar Muchachos Los invito a compartir La mesa de la paz y del amor Que hablemos de las cosas del ayer De cosas que nos hagan sonreír Amigos, tomemos todo Quiero que falte nada Y no ni la empanada Te encuentro la diversión Amigos, tomemos todo Quiero que falte nada Y no ni la empanada Te encuentro la diversión Haceme el aguante Saludos al veterano Que no va a ir ando Que sí señor Baile Baile Arriba ¿Cómo dice? Sí señor Vamos, vamos, vamos Vamos, leite A los amigos de Pozo del Beber ¿Te acordás? Sí señor Enganchadito, enganchadito Ahí nomás Vamos Arriba Eso Corrito más cumpero Y tumpero también Baile, baile Zapateadito, zapateadito Desde la lejana general Departamento Suena el acordeón De Gaby De más grande Sí Gracias por el aguante Sí Es Un show dedicado espectacularmente Para el locutor Para el locutor de sonido de bebé Le dedicamos esto Que sale así ¿Cómo dice? Bueno, bueno, bueno Son locales de Rapele De acá Pozo del Beber Ven ahí Para María Fecha Y el Chano Medina dice Laura Fecha Los saluda Carla Fecha Saludar Gracias Chau Muchas gracias a todos Será hasta la próxima Gracias por todo Gracias a los que hicieron posible Nuestra llegada Gracias Chau Chau Locutor Chau 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 Muchas gracias Muchas gracias Y hasta la próxima Chau Chau ¡Chau!